Bien mis amigos ya regresé, vine a enseñarles, voy a darle la idea de hacer un colgacuchillos con imanes, me conseguí este perfil y estos imanes y esta tablita y estos dos palitos y vamos a hacerlo muy facilito, también esta otra tabla con dos tornillos y como siempre tapitas plásticas, bien este perfil que recortamos más o menos tiene 40 centímetros, vamos a colocar un palito en cada punta, muy bien, para que nos haga la especie de una caja y así podemos echar nuestro plástico y nos va a quedar muy bien, perfecto, bien, ahora vamos a echarle aceite para aceitarlo bien para que el plástico no se nos pegue, muy bien amigos míos, echamos aquí por encima también para que no se nos vaya a pegar, luego colocamos los imanes dentro de la canal metálica para que se firmen allí y luego queden debajo del plástico, muy bien, yo partí los imanes son imanes que saqué de parlantes que se encuentran por ahí ya en desuso, muy bien, ya tenemos nuestro plástico derretido calientito como siempre y lo vamos a ir echando en nuestro molde, esta vez no está tan caliente como pueden ver, por tanto es un poquito más pastoso y un poco más fácil de manejar, igual lo tenemos que presionar muy bien para que entre hasta el fondo, en lo posible pues entre menos lo irritamos mucho mejor, le colocamos pues las tablas y apretamos muy bien, muy bien, con el cuchillito que les enseñé a hacer un día, entonces vamos a cortar y vamos a quitar el plástico que nos sobra antes de que se impre porque queda mucho más fácil de usar, bien, ya está frío, ahora vamos a retirar la tabla y vamos a ver cómo nos quedó nuestro sujetador de cuchillos, digamos, muy bien, ahí podemos ver que quedaron los imanes dentro del plástico y ahí se aferra nuestro cuchillito, muy bien, ahora vamos a pulirlo por los filos para que nos quede terminado y usamos una lisa y dejamos mucho, 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 muy bien, entre más lejemos más, más, más nos va a quedar pulidito, bien amigos míos, bien pulidito, ustedes toman todo el tiempo que sea posible y con la lija más delgadita vamos a lijar para que nos dé un poquito más de pulimiento y nos quede suavecito, la terminación siempre estará de acuerdo al tiempo que ustedes le dediquen mis amigos, muy bien, perfecto, muy bien, le matamos los filos, ahora con metal le hacemos por el lado de encima, esto le dará brillo al, 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 al plástico, muy bien, perfecto, perfecto mis amigos, bien, entre más le dediquemos tiempo pues mejor nos va a quedar el terminado, luego lo que vamos a hacer es que vamos a poner una cinta, desmascarar alrededor y vamos a dejar solo los pedazos donde nos queda, donde nos queda el, los imanes descubiertos, le echamos un poquito de sprays, yo le eché spray plateado, muy bien, y retiramos la tabla por allí, retiremos ahora nuestra cinta, perfecto, muy bien, y aquí tenemos nuestro sujetador de cuchillos, le abrimos un hueco de acuerdo al tornillo que tengamos y nos queda así instalado, ya está puesto en nuestra cocina mis amigos, y como pueden ver aquí se sujetan los cuchillos que tienen el cabo hecho en plástico, y que son muy bonitos, así que mis amigos, espero que les agrade mucho este sujetador de cuchillos, bien mis amigos, si les gustó el video, denle un me gusta, suscríbase a mi canal, y por favor, o únase, y por favor no me olvide, sigamos adelante, creando cosas, inventando, charlando, siendo felices, y innovando, así que todos juntos podemos crecer, el mundo será mejor en la medida en que nosotros lo hagamos así, los quiero mucho amigos, y hasta la próxima, no me olviden por favor, bye bye. ¡Gracias!